Bien, a esta hora de inmediato nos enlazamos con la actividad presidencial en el marco del miércoles productivo. Adelante. Buenas tardes Venezuela, trabajando. Aquí estamos otra vez, de pie, frente a ustedes, como siempre, trabajando por nuestra amada patria. Hoy miércoles, miércoles 16 de marzo, miércoles 16 de marzo del año 2022, estamos en vivo y directo, porque vamos a conmemorar los seis años de la fundación de los CLAP, los CLAP del pueblo, los comités locales de abastecimiento y producción. Se está pegando frío por aquí, me acompaña el ministro de Alimentación y de Altillería, el ministro de Comuna, Jorge Arriaza, el ministro de Agricultura y Tierra, Castro Soteldo. Por aquí está el general Bernal, mayor general de la patria, jefe de Cuspal. Y estamos precisamente aquí, en lo que es un centro de recepción y distribución de la carne, del pollo y el pescado, de la proteína animal, que llega para la región capital. Aquí estamos en tazón, día de los CLAP, y les vamos a mostrar a ustedes el tremendo esfuerzo productivo, distributivo, logístico y el tremendo esfuerzo del poder popular con su gobierno revolucionario para llevar el alimento a todo nuestro pueblo y vencer, como hemos vencido, la guerra económica imperialista y de los oligarcas. ¿Alguien es antioligárquico en este mundo? La revolución bolivariana. Leal Tellería, tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias, mi comandante en jefe. Primero, bueno, más saludar a todo el pueblo de Venezuela y especialmente a nuestros poderosos comités locales de abastecimiento y producción, bueno, desplegados en todos los largos y anchos del territorio nacional. Para nosotros, el CLAP ha sido sinónimo de resistencia victoriosa, porque nacieron en plena lucha contra el boicot, contra el acaparamiento, contra todas esas distorsiones capitalistas, ¿verdad?, que de alguna manera generaron relativos desabastecimientos. Y fue cuando surgió esa maravillosa idea de la sabiduría del pueblo de llevar alimentos directamente a la puerta de la casa. Y, por supuesto, no se hizo esperar, mi comandante en jefe, sino que ese mismo año, mediante un decreto, usted institucionalizó y creó los comités locales de abastecimiento y producción, que hoy en día, bueno, hemos tenido una serie de actividades, mi comandante en jefe, en la semana aniversaria de nuestros CLAP, entre ellas, en el marco de las 3R.net, conducimos el segundo congreso, bicentenario capítulo CLAP, en donde, bueno, en el marco de las 3R.net, hemos ya definitivamente, bueno, hecho una cantidad de propuestas, una revisión a fondo, mi comandante en jefe, de todas las funciones, de todas las tareas, de ese accionar sociopolítico, económico y productivo que tienen los CLAP en todas las comunidades del país. Y es por eso que, bueno, le agradecemos a usted todo ese gran apoyo que le ha dado nuestros CLAP, y ahora a los 6 años. 6 años, bueno, está naciendo todavía, es un niño de 6 años nuestros CLAP, pero ya con mayores capacidades han demostrado ser una referencia internacional en cuanto, y nacional, para distribuir alimentos, mi comandante en jefe, pero ya es momento en que nosotros a nuestros CLAP lo incorporemos definitivamente, para que sean el motor, articulador y... Los CLAP son un milagro que ha garantizado el alimento, la nutrición para la familia venezolana. Arrancamos protegiendo a 1.900.000 familias en el año 2016, tomen nota, y hoy estamos protegiendo a 7.500.000 familias. La meta era 6 millones de familias, y superamos ampliamente la meta. En cuanto a lo cuantitativo, en cuanto a la cobertura, ahora tenemos que ir sobre nuevas metas. Yo tengo una aquí metida en la cabeza que la tenemos que cumplir, pase lo que pase. Llueva, truene y relampaguee. Con esas 7.500.000 familias, tenemos que duplicar la llegada del abastecimiento de los CLAP y de la proteína animal, duplicarlo, estabilizar la cantidad de productos que llegan en el CLAP y la calidad nacional. Estoy hablando de productos. Los CLAP pasaron, en el año de arranque 2016-2017, de un 20% de producción nacional, los CLAP pasaron al año 2021 al 91% de producción nacional, CLAP soberano, CLAP Made in Venezuela. Entonces, esa es la meta. La meta es aumentar al doble la llegada de los CLAP. Cada quincena debe llegar el CLAP de calidad. Eso sería, mira, pum, un palo, como llaman, palo de jonrón con las bases llenas. Esa es la meta. En el sexto aniversario. Y duplicar la proteína. Por ejemplo, gracias a los CLAP se pasó de un consumo de 3 kilos por persona. 3 kilos por persona de pescado. 3 kilos anual. El año pasado ya llegamos a 8 kilos por año, por persona. Se está retomando el hábito histórico de consumo del pescado. Pescado de mar, pescado de río, pescado de lago, pescado de acuicultura. ¿Cómo lo llamas tú? De acuicultura. Así que, bueno, vamos avanzando. Venezuela va derrotando la guerra económica del imperialismo norteamericano. De los oligarcas en Venezuela. Y el triunfador es la familia de Venezuela. Vamos a ver este video. 6 años de éxito total de los CLAP. Comité locales de abastecimiento y producción. Adelante. Sexto aniversario de la creación de los comité locales de abastecimiento y producción CLAP. CLAP, 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 CLAP. En medio de la resistencia contra la guerra económica, política, nacieron los CLAP. Verdaderamente es una organización popular que se pierde de vista. El poder popular enfrentando la guerra económica. El CLAP es ritmo. El CLAP es alegría. El CLAP es trabajo. Son la expresión de la igualdad, la solidaridad, la cooperación, el trabajo popular. Que son la expresión del futuro. Es un pueblo de pie que hace historia. Ustedes llevan la bandera tricolor en el corazón y llevan la conciencia histórica de un pueblo que está decidido a vencer. Que está decidido a ser libre. Hay que tener fe en el futuro de nuestra patria. Venezuela fue creada para tener un futuro grandioso. Vamos a garantizar la igualdad, la libertad, la protección social y la seguridad social del pueblo. Tenemos que fortalecer. Ese es el camino nuestro. Eso solo lo tiene Venezuela. Garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria del pueblo, de la familia, del hogar. Sabemos lo que estamos haciendo. Amamos lo que estamos haciendo. Estamos comprometidos con nuestro pueblo. Y Venezuela saldrá adelante. Porque es nuestra patria. Y por nuestra patria damos nuestra vida. Nadie ni nada va a detener esta maquinaria de los comités locales de abastecimiento y producción. Y le garantizo al pueblo que los CLAP van a seguir funcionando y mejorando. No podrán con los CLAP. Los CLAP vencerán. Aquí ahora con el sol, el sol de los CLAP. Aquí estoy con Brenda, Brenda Roja. Brenda, ¿de dónde vienes tú? Líder, lideresa de los CLAP. Vengo del estado Aragua, municipio de José Rafael Revenga. El consejo Guayabal, Santa Rosalía. Correcto. ¿Tu comunidad, ¿cuál nombre tiene? Sector Guayabal. El Guayabal, un saludo a los vecinos de Guayabal. Aquí está Brenda, mira, conmigo. Ah, Brenda, ¿cómo está el trabajo de los CLAP? ¿Qué me cuentas? Bueno, presidente, ahí estamos organizados. Somos 12 CLAP en el punto y círculo de la base de emisiones Sabaneta Sur, Guayabalito. Guayabalito. Estamos organizados, estamos produciendo, haciendo... ¿Han llegado a producir? Sí. Oye, eso es, mira, un sueño. Sí. La artillería, Arriaza, Bernal, Castro Soteldo, Brenda. Es un sueño para mí. Porque cuando diseñamos los CLAP, cuando pensamos los CLAP, yo tomé la experiencia de Salvador Allende. De los comités... De las juntas de abastecimiento. De las juntas de abastecimiento, pero también tenía un nombre de comité local de abastecimiento. Nuestro gran mártir, Salvador Allende. Líder, ejemplo, de valentía, de carácter revolucionario y socialista verdadero en Chile, Salvador Allende. Cuando tomamos el ejemplo de Salvador Allende, y estuvimos pensando cómo hacer para derrotar la guerra económica que nos llenó de colas el país, con parte de un plan para desestabilizar Venezuela, estuvimos viendo la experiencia que nacía en Yaracuy, en Cogedes. Y yo estuve pensando que hay comités de abastecimiento muy bien, muy bien. El saboteo, ¿vale? Estamos tirados. ¿Tú hubieras hablado? ¿Qué es lo que pasa contigo, vale? Dí, pues, vamos a darle. ¿Quiere declarar? Dale, pues. Dime ahí. ¿Ves? No declara. Le dije que declarara y no declara. Bueno. Saboteador, ¿vale? Un infiltrado. Bueno, fíjate tú, los CLAP. Los comités locales de abastecimiento, y yo dije, y producción. Porque tenemos que producir en el local todo lo que se pueda, en los consejos comunales, producir, producir. Y los CLAP nacieron y resolvieron, fueron progresivamente resolviendo el problema del abastecimiento en el hogar. Y le rompimos y le rompimos y le reventamos, Brenda, el espinazo a la guerra económica. Así es. ¿Eh? Ahora hay que avanzar aún más. Y me parece que la P de CLAP, Comité locales de abastecimiento y producción, la P es clave, Brenda. ¿Qué producen ustedes? Sí, presidente. Hace dos años nosotros, este, comenzamos, hicimos caso al llamado que usted nos hizo, ¿verdad? En plena pandemia comenzamos a producir, hemos producido, este, berenjena, pepino, calabacín, carahotas, maíz. Hemos sacado toda esa producción. Y con esa producción colaboramos con la Casa de Alimentación que está en la base de misión. Colaboramos con la Casa de los Abuelos. Sacamos ají, cilantro, cebollín, todas esas cosas, señor presidente. ¿Es un esfuerzo colectivo? Sí, con el apoyo del alcalde Daniel Perdomo. Correcto. ¿Y cómo está el Consejo Comunal y el CLAP? ¿Se la llevan mal? No, no, para nada. Este, ese... ¿O se la llevan bien? Ese es un municipio netamente chavista, señor presidente. Por eso, porque fíjate, te pregunto esto, Brenda, porque en algunos lugares han surgido contradicciones y peleas entre la UBCH, el CLAP y el Consejo Comunal. Hay unas peleas ahí, no sé por qué, porque el objetivo es el mismo, la comunidad, la familia, la patria. ¿Ustedes cómo manejan eso? Bueno, este, ahí también vinculamos con la UBCH. La UBCH también hace vida en los espacios donde nosotros sembramos. El Poder Popular, el Consejo Comunal, todos hacemos vida, señor presidente. Si yo soy vocera de... Yo soy líder de comunidad. Soy vocera del Consejo Comunal del Comité de Alimentación. Y bueno, trabajar, presidente, porque todos vamos luchando sobre un mismo rumbo. Si todos somos netamente chavistas, no tenemos por qué pelear. Tenemos que hacer el trabajo. Más nada. Ahí está. Brenda lo ha dicho. Si todos somos chavistas, bolivarianos, patriotas, venezolanistas, tenemos un solo rumbo. La unión, el trabajo y la felicidad social construida y compartida. Ah, Brenda. Te felicito, Brenda. Gracias, señor presidente. Me alegra mucho haber hablado contigo. Igualmente para mí. Dale un saludo a toda esa comunidad de Guayabal. Con gusto. Que Dios me la bendiga, pues. Amén. Aquí continuamos entonces, Brenda. Conjuntamente con toda esta exposición. Cebollín, apio, cilantro, topocho, cebolla, ají dulce, repollo, auyama, cambur. Y aquí está piña. Es que el sol no me la deja ver. Déjame ver la piña. Esa piña, tremenda piña, compadre. Ah, y esta auyama está... Ah, como para ponerla en la puerta de la casa para que lo proteja uno. Tijolis. ¿Quién te puso ese nombre? Me lo puso mi hermano mayor. ¿Cómo se pronuncia? Tijolis. ¿Por qué puso Tijolis? ¿De dónde lo sacó? No sé. Estaba pequeño y se va a la barriga de mi mamá. ¿Verdad? ¿Ella es el sobado a la barriga de tu mamá? Y decía, mi Tijolis, mi Tijolis. Mi Tijolis, decía, porque él estaba pequeño. Sí, estaba pequeñito. ¿Qué edad tenía? Tenía dos años. Y él decía, Tijolis, Tijolis. ¿Y te pusieron Tijolis? Me pusieron Tijolis. A burlar. A burlar. Bueno, Tijolis. ¿Cómo va? ¿De dónde eres tú? Soy de Charayave. Niclás Productivo se llama Blanco y Negro. Y tenemos 150 hectáreas producida con ají, pimentón, arroz. 150 hectáreas. Sí. Qué buena experiencia, chicos. Esto hay que mostrarlo. Yo siempre digo que la Venezuela productiva, la Venezuela que trabaja, la Venezuela que está echando para adelante a nuestro país, que está haciendo crecer nuestra economía, hay que mostrarla. Como ejemplo, para que todos sepamos que se están haciendo las cosas cada vez mejor. Yo ahora he lanzado la 3R.net para hacer las cosas cada vez mejor. Y ayudarnos a nosotros, porque bastante nos ha ayudado con toda la organización que usted ha hecho, con todo su ministerio, sus trabajadores que nos han apoyado para nosotros poder sacar nuestra producción y llevarla al campo soberano, a las ferias del campo soberano, que humildemente nos han ayudado bastante para nosotros poder sacarla a un buen precio al pueblo y no seguir en esa misma guerra que nos están haciendo y venderla a un costo demasiado elevado. La vendemos a precio soberano para poder ayudar al pueblo y seguirnos ayudando entre todos como familia que somos. Bueno, Tijoli, está clarita, vale. Me alegra mucho, Tijoli. Además, este producto se ve... Fresco. Yo diría fresco y de la máxima calidad. Cuando tú lo comparas con la calidad mundial, Venezuela produce la máxima calidad mundial en productos agrícolas, Castro Soteldo. ¿Tú qué te la das de productor agrícola? ¿Ah? Leoltellería. Mira, este cebollín. Este apio. Apio España. El cilantro. Por allá veo maíz, ¿no? Aquí tenemos flor, tenemos jojoto. Jojoto. Para ver el jojoto. Mira el jojoto. ¿Ah? Jojoto tierno. Mira, aquí tenemos de todo. Y aquí tienes un vecino. Sí. De Caracas, veo. Tijoli. José Yepes. José Yepes. Tiene su pimentón, su tomate, brócoli, lechosa, guayaba, cebollín, apio España, calabacín, una lechosa, flores. Ahí está Silita, mira, Silita Flores. Mira qué bella está. ¿Qué me dices tú, José? Bueno, presidente, aquí el clan La Justicia producimos... ¿Se llama Clac La Justicia? Sí. ¿Dónde queda? Parroquia La Vega. La Vega, mis vecinos de La Vega, vale. ¿Qué parte de La Vega, compadre? En la entrada de La Zulia. De La Zulia, bueno, mis vecinos de La Zulia. Siempre iba para la calle Zulia. Tenemos un espacio ahí, presidente, donde estamos sembrando, estamos produciendo alrededor de entre 3.000, 4.000 kilos, entre pimentón, tomate, cilantro, y eso lo distribuimos con el Estado Mayor de la alimentación. ¿Dónde lo producen? Ahí en el eje 3, en la parroquia La Vega, en la parte de terrazas. Utilizando las terrazas, ¿eh? Sí. Esto es agricultura urbana, agricultura popular. Enlazado también con varios espacios de la parroquia, pues, o sea que ahí se maneja por eje, y entonces tenemos varios y ligamos todo. Es la organización del poder popular, el nuevo Estado, la nueva sociedad. Sí, la nueva sociedad. Ahí estamos enlazados con el Estado Mayor de la alimentación, trabajamos con los comedores populares y el PAE, que son las escuelitas de los bebés, y ahí enlazamos todo. Y los precios populares para la gente de la comunidad, a bajos costos. Bueno, hay que seguir así. Es clave la nueva espiritualidad. Sí, presidente. La solidaridad, la hermandad. De eso se trata. Es lo que va a salvar al mundo, José. Sí. Es lo que va a salvar al mundo. La nueva espiritualidad. El amor entre los pueblos. La solidaridad, la cooperación. Es lo que va a salvar al mundo. Del egoísmo. Y lo importante es esto, que no tenemos problemas. El Consejo Comunal, ni los clans, ni las OVCH. Nosotros estamos ligados porque estamos formados. ¿Por qué tú me lees la mente a mí? No, porque yo sé. No, no, no. Bueno, uno ve... ¿Qué me iba a hacer esa pregunta? Uno ve y uno lee y uno observa. ¿Me entiendes? Mira, el hombre es muy calante, compadre. Está peor que Silvia. ¿Sí es Silvia? Me lee la mente. No, no, presidente. No tenemos... Estamos formados para el trabajo. Nosotros en nuestro trabajo y usted en el suyo. Así es. Uniendo al pueblo. Uniendo al pueblo. Uniendo a la nación venezolana. De eso se trata. Uniendo. Tenemos que unirnos para trabajar. De eso se trata, presidente. Chócala ahí. Que viva la calle. Gracias, presidente. Que viva la Vega. Que viva la Vega. Que viva el pueblo popular. Bueno, aquí hay muchas cosas que mostrar. Las iremos mostrando. Mira, por aquí, Carlos Caravallo. Por aquí, Carlos Caravallo. ¿Qué producen por aquí? ¿Qué cosa tan sabrosa vemos aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué me dice Jorge Díaz? Don Pedro, distribuidora. Jorge. Saludos, presidente. Dímelo todo. Este clave pertenece a Yaracuy. Yaracuy. San Felipe. En Yaracuy nacieron los claves. Sí, correcto, presidente. Este clave viene de Andrés Eloy Blanco. Empezamos con esta máquina que puede ver acá, presidente. Artesanal. Producíamos 60 kilos diarios. ¿De qué? De mermelada de guayaba. ¿Mermelada de guayaba? ¿Todo esto es mermelada de guayaba? Sí. Se empezó a distribuir en la comunidad. La mermelada de guayaba es muy buena porque produce glóbulos rojos y es recomendada cuando un niño tiene anemia, alguien tiene anemia, come mermelada de guayaba, escalona, escalona, mira, está amarillendo. Con un poquito de mermelada de guayaba en dos días se pone rojito, se pone rozagante. Entonces, esto viene de los propios claves. Eso es correcto, presidente. Correcto. Hemos ido creciendo y evolucionando poco a poco. Ya tenemos dos años con este emprendimiento. Empezó justo con la pandemia. Con la pandemia empezaron muchas cosas que echaron adelante al país. Ayer yo hice un programa y denuncié todas las campañas que hicieron contra Venezuela. En Washington Post, Miami Herald, el diario El País, ABC, bueno, AFP, la BBC BBC de Londres, de London, diciendo que Venezuela iba a ser el epicentro de la pandemia mundial. Que Venezuela se iba a colapsar, que Venezuela se iba a hundir, que Venezuela se iba a acabar, que la pandemia iba a matar a todos los venezolanos. ¿Y dónde estamos hoy, dos años después? Récord mundial en trabajo, producción, la pandemia controlada, la economía creciendo paso a paso, con esfuerzo propio. No dependemos de nadie en el mundo para el trabajo, para el crecimiento. Y vamos a avanzar en la satisfacción de las necesidades de nuestro pueblo. Jorge, chocan ahí, pa'lante pues, mucha fuerza, que Dios me lo bendiga. Amén, presidente. Bueno, aquí estamos. Bueno, vamos a darle el pase a quién. Vamos a ver el recibimiento musical. Los salseros del Ministerio de Alimentación tienen una orquesta de salsa con una canción muy especial. Día en que celebramos los seis años de los CLAP. La canción se llama Conciencia, CLAP. Adelante. A ver, mi gente, haciendo la clave del CLAP, ¿ok? CLAP, 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 CLAP. Somos los CLAP. Somos pueblo, somos conciencia, somos gente para trabajar. Para empezar nuestro futuro, para siempre somos los CLAP. Somos la fuerza indestructible, somos sueños de Nicolás. Venezuela, vamos pa'lante en las manos de nuestro CLAP. Somos conciencia, somos conciencia, somos los CLAP. CLAP, 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 somos conciencia, conciencia, CLAP. Somos pueblo, somos conciencia, somos gente para trabajar. Garantizan nuestro futuro, para siempre somos los CLAP. Somos conciencia, somos conciencia, ¡una bulla, mi gente! Somos conciencia, conciencia, ¡la! Sí, señor, somos pueblo soberano, amparados por nuestro superhéroe criollo, ¡súper bigote! Somos pueño, somos conciencia, somos sueños de Nicolás. Venezuela, vamos pa'lante en las manos de nuestro CLAP. Somos conciencia, somos conciencia, ¡la! Somos conciencia, somos conciencia, mi hermano, somos sueños de Nicolás. El super bigote, comandando por siempre, somos los CLAP. Somos los CLAP de Venezuela, ¡para el mundo! Paz, amor, alegría y felicidad. ¡Una bulla, mi pueblo! CLAP, 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 CLAP. Somos conciencia, ¡la! Somos conciencia, ¡la! Incluso conciencia, ¡la! Somos conciencia, 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 ¡la! ¡Una bulla, Venezuela! ¡Somos los CLAP! Sí, señor! ¡Excelente! Un aplauso, vale, suena bien esa orquesta La tumbadora. La tumbadora. La tumbadora. Clac, 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 clac. Más nada, mira. Al ritmo de la clave del Guahuancó, vamos celebrando los seis años de los CLAP. ¡Que vivan! ¡Que vivan los CLAP! ¡Que viva también! ¡Que viva Superbigote! Mosca parece por ahí Supercilita, mira. ¿Ustedes vieron a Supercilita los poderes que tiene? Con la mano izquierda. ¡Para que vean, pues! ¡Para que respeten! Yo te quiero mucho también. Yo las amo también. Lidereza. Impresionante, miren. Nosotros tenemos 36 mil, un poco más de 36 mil comités locales de abastecimiento y producción CLAP. 36 mil. Y el 70% de los jefes o las jefas de los CLAP son mujeres. 70% de mujeres están al frente de los CLAP. Quiero saludar, bueno, nuevamente al ministro Leal Tellería, ministro del Poder Popular para Alimentación. Al ministro Castro Soteldo, ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras. Al ministro Jorge Arriaza, ministro del Poder Popular para Comunas y Movimientos Sociales. A la ministra Greicy Dayamuni, barrios Prada, ministra del Poder Popular para la Agricultura Urbana. A la ministra Olga Luisa Figueroa, ministra del Poder Popular para la Pesca y la Acuicultura. Quiero saludar de manera muy especial al embajador Alexis Bonte, representante de la Organización de la Agricultura y Alimentación de Naciones Unidas, FAO. Bienvenido, bienvenido siempre. Igualmente al general de división, Menry Fernández, superintendente de Zunagro. Saludos. Al mayor general Manuel Bernal Martínez, presidente de la Corporación Única de Servicios Productivos Alimenticios Cuspal. Mayor general miliciano. Igualmente al general José Medina, presidente de Mercal. Saludos. Al general Marco Castro Pacheco, presidente del Centro de Almacenes Congelado. El general del Frío. Al general Ramón Campos, presidente de Abastos Bicentenario. Al general Ángel García Quiroga, presidente de la Red Venezuela. Al general Félix Rojas, presidente de Logicasa Logística. Al coronel Humberto Arellano, presidente de la planta procesadora de plátanos Argel y Alaya. ¿Cómo van los plátanos por allá? A Gustavo Cabellos Canales, presidente de Pedeval. A Félix Romero, presidente de Industrias Diana. A Leomar Domínguez, presidente de Indugrán y Productos La Fina. Bueno, y a todos los líderes y lideresas de los CLAP presentes en esta jornada del sexto aniversario de los comités locales de abastecimiento y producción. Es tan importante el papel que han jugado los CLAP. En el momento en que se lanzó la ofensiva total de guerra contra Venezuela. Venezuela contuvo la guerra, logró disipar las amenazas y logró revertir buena parte de los efectos brutales que se buscaban contra la vida social de la familia venezolana. Lo lograron en el año 2015. Y en el año 2016 pretendían consolidar factor de desestabilización. Ya pensando en el plan imperialista del año 2017, que eran guarimbas generalizadas. Y decir que en Venezuela había un levantamiento popular y aprobar una intervención militar contra nuestra patria sagrada. Ese era el plan. Desestabilizar, lograrlo en la primera parte, ganar la Asamblea Nacional, confundir al pueblo. Diciembre de 2015. Luego, desestabilizar al Estado, al gobierno. Desabastecer el hogar venezolano. Y luego intervenir en el 2017. ¿Cómo vinieron? Con las guarimbas. Lo que pasa es que ya lo habíamos atajado. Y las guarimbas, que fue un plan perverso de violencia y de muerte, sencillamente quedaron ahogadas en su propia irracionalidad, en su propia violencia. Y en Venezuela, con la constituyente del 2017, triunfó la paz, triunfó la vida, triunfó la constitución, triunfó el pueblo. Años de lucha. Nosotros hemos venido avanzando, paso a paso. Aquí me hicieron llegar esta revista, pero me la hicieron llegar. Fue ahora, lo estoy viendo ahora. No estaba en mis papeles de trabajo. No estaba, llegó ahora. Porque estuve revisando todos los números. Yo quisiera que el mayor Leal Tellería le hiciera a nuestro pueblo un balance de los avances, de los logros que han tenido los CLAP desde el punto de vista cuantitativo, desde el punto de vista cualitativo, y de las perspectivas hacia el futuro, de lo que vemos van a ser los CLAP, como gran instrumento de la seguridad y la soberanía alimentaria de la familia venezolana allí en el territorio. Por favor, mayor general. Bueno, muchísimas gracias, mi comandante en jefe. Primero que nada decirle que estamos muy contentos realmente por haber arribado seis años de esta sublime creación de nuestro pueblo. Un pueblo, bueno, que como usted lo mencionó, nació en plena lucha contra la guerra económica y que ha garantizado en su accionar la seguridad alimentaria de nuestro país y que ha ido avanzando y consolidándose en todos los espacios de nuestras comunidades para no solamente llevar alimentos, sino como un ente también articulador, sociopolítico, que hace vida con todas las expresiones populares. Y algo muy importante, mi comandante en jefe, es como nuestros CLAP, creo que usted lo mencionaba hace poco, en el año 2016, cuando nacieron. Solo estaba haciendo un trabajo y solamente alcanzamos dos millones de familias. Dos millones de familias en el año 2016. Bueno, en la medida que nuestro, este poderoso sistema de producción y distribución de alimentos sobre la base del poder popular fue avanzando en el tiempo. Hoy por hoy, mi comandante en jefe, nuestros poderosos CLAP, esta expresión popular, ha logrado una capacidad logística de distribución de alimentos para llegarle a más de siete millones y medio de familias todos los meses. Eso es algo de verdaderamente, yo lo califico como algo así, como una proeza, una hazaña que inclusive pudiésemos decir que es única en el mundo. Creo que el CLAP es una referencia internacional. Y en medio de la pandemia, bueno, este sistema de llevar alimentos casa por casa, por supuesto, también contribuyó, pues, a evitar, bueno, la vulnerabilidad y todo lo que significa la pandemia como tal. Dado, bueno, que evitaba la movilidad de nuestras familias en los hogares y llevárselos directamente. Pero no solamente en cuanto a lo que es este proceso de distribución. Nuestros CLAP también han avanzado en cuanto a la ocupación territorial. Se han expandido en todo el territorio nacional. Ya estamos conformando más de 36.614 CLAP que asisten a todas las comunidades ya georreferenciadas e identificadas en todo el territorio nacional. Y, bueno, algo también muy importante, mi comandante en jefe. Los CLAP logramos, o logramos, de acuerdo a sus instrucciones, sobre la base de la gran misión Argo Venezuela, superar todo ese impacto negativo que generó que nuestro país no pudiera importar los alimentos que requiere. Más del 90%, mi comandante en jefe, y todo el pueblo de Venezuela, de la materia prima, de los alimentos que necesitaban, bueno, el bloqueo y la guerra económica hizo, bueno, que no, que tuviéramos que buscar alternativas. De manera tal, pues, que en esas alternativas surgió la gran misión Agro Venezuela, y fue ahí, mi comandante jefe, cuando de las fuerzas productivas de nuestros campesinos, campesinas, de nuestros productores, pescadores, pequeños, agrourbanos, y también, por supuesto, nuestra agricultura a gran escala, nosotros logramos incorporar a nuestros combos CLAP el 91% de sus alimentos, pero de la producción nacional. Esto realmente, mi comandante en jefe, es un logro muy importante, ya que esta importante inversión social que se hace, definitivamente, bueno, apalanca la economía en todas sus instancias, desde lo comunal hasta lo grande. Igualmente, mi comandante en jefe, en el marco de este aniversario, este, bueno, hemos conducido una serie de actividades muy importantes, que surgieron de las mismas iniciativas de nuestros CLAP. Uno de ellos fue llevar y conducir el segundo Congreso de los Pueblos, capítulo CLAP. Hemos tenido una jornada bien interesante durante cinco días, con, bueno, orientaciones, con ponencias de mucha importancia por profesionales, autoridades gubernamentales, institucionales, autoridades políticas, que han servido como elemento orientador para, en el marco de las 3R.net, revisar a fondo todos los procesos de producción, todos los procesos de abastecimiento y distribución de alimentos de nuestros poderosos CLAP, y que hoy quieren presentarles a ustedes algunas propuestas que surgieron de este importante Congreso, en el marco de las 3R.net. También conducimos, bueno, importantes encuentros en todo el territorio nacional, con todos los estados mayores, estados mayores regionales, estadales, parroquiales, y, por supuesto, los comités locales de abastecimiento y producción, junto a los consejos comunales, una actividad donde vimos cómo, desde el Gobierno Nacional, se articulan en todas las instancias de gobierno con el pueblo, para conducir una política pública de alimentar al pueblo, una política alimentaria del Gobierno Nacional que se conduce allá, en la comunidad, por estos compañeros y compañeras, bueno, que han asumido los comités locales de abastecimiento y producción, junto y de la mano con el resto de las expresiones populares. Así que, bueno, mi comandante jefe, estamos muy motivados. Realmente quiero felicitar a todos los comités locales de abastecimiento y producción por haber alcanzado los 6 años de resistencia victorosa. Es un ejemplo, mi comandante jefe, es un modelo, definitivamente, de organización popular para garantizar la seguridad alimentaria y también para proteger a nuestro acuerdo a través de esta poderosa organización popular, que son nuestros CLAC. Así que, bueno, mi comandante jefe, lo que nos queda es seguir avanzando y fortaleciendo. Ya, definitivamente, ya vamos a ver algunas iniciativas en el marco de la producción, mi comandante. Y con la meta de llevar a dos ciclos al mes los alimentos, debo decirle que ya estamos trabajando, creando un sistema logístico territorializado. Es decir, que cada estado, con sus capacidades, con su vocación de producción, pueda producir los alimentos que se requieren para cubrir todos los requerimientos alimenticios del combo CLAC. De esa manera, desde allí, mi comandante jefe, con esta territorialización que ya va por 16 estados en todo el territorio nacional, nosotros acortamos la distancia logística. Nosotros vamos a hacer que, bueno, que de alguna manera podamos dar dos ciclos en un mes, pero con esta estrategia y con todo ese aparataje logístico de las empresas que usted muy bien mencionó ahorita a su representante, adscrita a nuestro CUSPAL. Toda esa maquinaria logística tiene que ir emprendiendo una revisión a fondo para que esa meta que usted se ha trazado se materialice más pronto que tarde, mi comandante jefe. Y sí lo vamos a lograr. Sí, lo vamos a lograr. Claro que lo vamos a lograr. Con el pueblo todo se puede. Solo el pueblo salva al pueblo. Con el pueblo todo se puede. En el concepto de la guerra de todo el pueblo. Hemos aplicado los principios de la guerra de todo el pueblo para vencer en este frente de batalla alimentario. Es claro que solo el pueblo, los milicianos, las milicianas, los consejos comunales, las UVC. Yo las llamé a todos empezando el 2016. Convoqué a la milicia nacional bolivariana. Convoqué a los consejos comunales y las comunas. Convoqué, recuerdo, a las UVC del país. Convoqué al frente Francisco de Miranda y a otras organizaciones de carácter nacional popular. Y dije, vamos a hacer una gran alianza para vencer con los principios de la guerra de todo el pueblo este frente de batalla que pretende socavar la estabilidad territorial, comunitaria, familiar de Venezuela. Y que pretende someter al hambre al pueblo de Venezuela. Porque ya ellos lo repetían en el mundo. Venezuela, las colas, el hambre y toda la campaña que hicieron contra Venezuela. Que mucha gente las cree. Millones de personas en el mundo las creen. Porque no tienen la posibilidad de venir a ver la hermosura del alma que tiene el pueblo de Venezuela en su batalla por el siglo XXI. En su batalla por el futuro. No pueden ver esa hermosura que uno puede ver aquí en la comunidad, en el barrio. Como han surgido nuevos liderazgos, nuevas lideresas, nuevos líderes en los más de 36.000 comités locales de abastecimiento y producción. Por eso yo hablaba de la unión. Porque hubo dos congresos. Por lo menos el congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Se debatió a fondo el tema de la unión popular. Del poder popular. Y allí los dirigentes de base denunciaron, anunciaron, hablaron sobre las diferencias que había en algunos territorios. Y las peleas inconcebibles entre algunos líderes, lideresas. Unos porque son jefes de las UVC, otros porque es jefe de calle, otros porque es jefe del Consejo Comunal, y otros porque es jefe de los CLAT. Y terminan peleados unos contra otros. ¿Qué es eso, chicos? Si estamos en función del bienestar colectivo, del bienestar común, de la felicidad social compartida. Y también tuve la información del Congreso Bicentenario de los CLAT con motivo del sexto aniversario que acabamos de cumplir. Y la denuncia era la misma. Por eso aprovecho este sexto aniversario para llamar a los líderes, a las lideresas, a los jefes y jefas de Comuna, VCH, CLAT y de todo el movimiento popular, a la unión en la base, a la unión y al trabajo conjunto, a todas y todos. A limar las asperezas, a dejar la pelea y a unirnos por Venezuela, a unirnos por el pueblo. Eso es posible, ¿verdad? Lo vamos a lograr. Como vamos a lograr lo que acaba de decir la altellería. Aumentar la frecuencia. Eso es una idea que yo tengo aquí, aquí. Y cuando se me mete una idea aquí, hasta que no la logramos, no descanso. Y no voy a descansar hasta que lleguemos dos veces a los siete millones de hogares como objetivo y como meta de este año y los años por venir. Y multipliquemos por dos la proteína animal, el pescado, el pollo, la carne por dos, los mercados. Hay que hacerlo, hay que lograrlo. Con producción nacional, Castro Sotelo. Es la producción nacional. Nos prohibieron comprar en el mundo. Le prohibieron a los productores de alimentos en el mundo venderle a Venezuela. ¿Y qué hicimos? Nos pusimos a llorar. ¿Qué hicimos? Nos rendimos. Lo que hicimos es ir a producir cada vez más, como lo estamos haciendo. Castro Sotelo. Está en tus manos la producción de alimentos. Gracias, compañero presidente. Y primero que nada, felicitar a todos los hermanos y hermanas de los CLAP, que hacen una labor titánica, no solo de distribución de alimentos en las comunidades, sino un trabajo de armonía, presidente. Yo no sé cómo se da ese debate, esa pelea en la comunidad, cuando los CLAP no solo llevan las bolsas a las casas, llevan la comida a las casas de alimentación. Llevan la comida a los abuelitos, a las casas de los abuelitos. Llevan la comida al programa PAE, que es uno de los programas que presentamos allá en la FAO, en Roma, como un programa bandera que lleva a Venezuela para la alimentación escolar. Es decir, los CLAP es una estructura organizativa de armonía, de armonía importante. Y, tal como usted lo decía, nosotros pasamos de tener unos CLAP cuya participación de productos era de un 80% de productos importados a casi un 90% de productos nacionales. Y haciendo un balance del 2016, en el tema agrícola, nosotros hemos venido avanzando en el tema vegetal y en el tema pecuario, que es el tema más duro, quizás. Y desde el 2016 al año 2021, presidente, a pesar de todas las dificultades en el sector pecuario, ha habido un crecimiento cercano al 7.5%. Y en el sector vegetal, ha habido un crecimiento cercano al 27.6%. Si eso hacemos una media ponderada de ambos rubros, tanto los productos de origen animal como de origen vegetal, podemos decir que desde el año 2016 al año 2021, hemos tenido un crecimiento promedio de 17.5%. ¿Qué es suficiente? No es suficiente. Todavía nos falta cubrir un 18%, un 18% del requerimiento de los 10.749.250 toneladas de alimentos que se consumen al año al país, que representan más de 16 millones de toneladas de materia prima, que es nuestra tarea. Y bueno, y acompañar también a los CLAP en su distribución. Ese déficit lo tenemos en la soya y en el trigo. Y ya comenzamos con la soya. Ya hay experiencia de soya en el oriente del país y ya pasamos a una meta que era impensable en el país de 50.000 hectáreas. ¿Es insuficiente? Claro que es insuficiente. Son 400.000 hectáreas de soya que necesitamos sembrar. Y la otra meta es el trigo. Y ya hay productores de trigo en nuestro país, trigo tropicalizado, en el Valle del Tucutunemo, en Mérida, que es un trigo multipropósito, que sirve para hacer pan, sirve para hacer pasta, pero que sin embargo el gobierno nacional ha venido haciendo esfuerzos extraordinarios para garantizar la presencia de trigo en el país, que es un rubro que no es tropical, es un rubro que se da en latitudes superiores e inferiores al trópico, pero que sin embargo nuestro pueblo, nuestros científicos, nuestros campesinos, nuestras campesinas han venido trabajando para ir probando una semilla tropicalizada. Ya tenemos tres variedades de trigo en muy pequeña escala para cubrir la demanda de casi 900.000 toneladas, pero ahí vamos avanzando. Así que de la mano en la gran misión agrovenezuela, la incorporación decidida que han tenido los ministerios de Agricultura Urbana y de Pesca, presidente, en un sueño que siempre estuvimos batallando allí por las ferias del Campo Soberano. Ahora Pesca se incorpora de manera decidida a la Feria de la Proteína Agricultura Urbana. También tuvo la iniciativa del Club Productivo Urbano, como usted lo vio con los muchachos de La Vega allí. Es decir, sueños que se han venido concretando y que el compañero Tellería ha venido armonizando y haciéndole seguimiento y control que nos permiten este hermoso aniversario, este hermoso escenario del día de hoy con líderes y lideresas de distribución y de producción de alimentos. Bueno, producir es vencer y tenemos que producir. A producir a todo nivel, a aflojar la mano con la platica. Que la platica llegue a quien lo necesita para financiar todo lo que necesita para la producción. Que el financiamiento se mueva. Le estaba escribiendo a la vicepresidenta Delcy Rodríguez ahorita, porque ella me estaba escribiendo sobre esto, sobre la cartera agrícola. Y me estaba pidiendo autorización para unos temas, llevarlos mañana como ministra de finanzas al Banco Central de Venezuela. Se lo autoricé, porque necesitamos estar pendientes, mosca pues, al día, en tiempo real, que el dinero de la cartera agrícola llegue, pero en tiempo real. Lleguen la platica, lleguen los insumos, lleguen los fertilizantes ahora quirúrgicos, especializados. ¿Cómo que lo llamas tú? Mejorado. Mejorado. Fertilizante mejorado por tierra, por región, por producto. Lo que estamos avanzando es candela, compadre. Y producir, expandir la producción, expandir el número de hectáreas. Y ustedes, los CLAP pueden hacer todavía aún más el super milagro de la producción urbana y rural, de la producción agrícola en el país. Los CLAP pueden ser el gran instrumento para el super milagro de la superproducción. No estoy hablando por hablar, estoy hablando por números concretos. 36 mil CLAP produciendo allí, en el terreno, en el territorio. Como estaba hablando yo, fíjate, aquí en La Vega, en los altos de La Vega, la gente de la calle Zulia subió a los altos de La Vega y produce. Ah, lo que me decía la compañera, la primera compañera, Brenda. Tienen 150 hectáreas y producen el todo. Qué belleza, chicos. 50 hectáreas, 100 hectáreas, 20 hectáreas, un conuco comunitario, 200 hectáreas, 300 hectáreas. Pero son 36 mil CLAP organizados, disciplinados, con métodos, con liderazgo, con jefatura. Vamos a darle todo el apoyo para que ustedes produzcan todo el maíz, todo el arroz, todas las verduras, todas las leguminosas, todas las frutas y toda la carne que haga falta. Todo el ganado de cabras, de ovejas, que ellos llaman ovino caprino. Pequeños rumiantes. Los pequeños rumiantes. Los puerquitos. Las gallinas, compadre. Las gallinas ponedoras. Ah, etcétera, etcétera. Cuántas cosas, cuántos milagros puede hacer el CLAP. Pero vamos a direccionarnos. El Estado Mayor de los CLAP. Direccionar el esfuerzo. Aquí estoy recibiendo este documento. Sexto aniversario de los CLAP. Balance final del segundo congreso bicentenario de los pueblos. Capítulo CLAP. Los felicito. Porque así es el poder popular. Tiene que ser protagónico, deliberante, libre, diverso. Y ejercer su opinión, su crítica, su autocrítica. Las 3R.net. Rumbo al 2030 o más. O más. Aquí están. Estuve viendo este documento que me lo agregaron. Nadie me dijo que este documento existía. Yo me estudio todos los materiales y documentos a fondo. Es mi deber. Es el deber de todos. Aquí está el índice. Las temáticas desarrolladas en el Congreso. Aquí están todas las temáticas. Las ponencias fundamentales de los líderes revolucionarios. La síntesis del proceso de análisis y discusión de esta temática. Me hacen una síntesis. Me la voy a estudiar bien. La vi por encima. Participaron más de 17.000 CLAPs que están conectados por videoconferencia ahora. Mi saludo a esos 17.000 CLAPs. Líderes y lideresas que me ven por todo el país. Hay que echarle pierna para estar conectado en tiempo real a 17.000 CLAPs. Estamos conectados a más de 2 millones de compatriotas ahí. En tiempo real ahí. Cara a cara. Face to face. A to A. A to A. Ojo a ojo, ¿no? ¿Ah? Tete a tete, como dice este. Tete a tete. Face to face. A to A. Viéndonos los ojos y viéndonos el alma. Más de 17.000. Hay que echarle pierna. Esto es un poder popular. Que lo sepa el mundo. Venezuela tiene un poderoso poder popular y por eso la revolución bolivariana, fundada por nuestro comandante Chávez, está vivita y coleando. Sobre todo coleando. Reflexiones generales del Congreso Bicentenario. ¿Cuáles son los aportes que hace el movimiento social para las tres R's planteadas por el presidente Maduro? Resistencia, renacimiento y revolución. Ahí están los aportes. Y el desarrollo de un conjunto de propuestas. Segundo. ¿Cuáles deben ser las prioridades del modelo económico de la nueva época? Lo dice el pueblo en la base. Primero, financiamiento y acompañamiento a los espacios productivos. Lo acabo de decir. ¿Estás escuchando? ¡Atención! Vicepresidente Ejecutiva. Delci. Ministra de Finanzas. ¡Atención! Consejo de Vicepresidente. ¡Atención, banca pública! ¡Atención, banca privada! Vamos a moverla, pues. Estamos en el mes de marzo. Vamos a mover la maquinaria de las carteras productivas para que el dinero llegue a quienes producen. Primera línea que ustedes me lanzan. Segundo. Producción tanto agrícola como pecuaria. A través del impulso de pequeños y medianos proyectos que aporten a la producción agropecuaria del país con arrime directo a las comunidades a través de los mercados comunales. Está muy claro el concepto, Arriaza. Tú lo captas, ¿verdad? Bueno, hay que desarrollarlo. Tres. El impulso de la producción en cunicultura, avícola, piscícola, caprina, porcina y ganadera, en espacios que al mismo tiempo sirvan de granjas y escuelas, en el desarrollo de una cultura productiva de los clases, empleando como principal fuente de conocimiento a nuestro maestro pueblo. Lo acabo de decir también. Estamos en línea. Número tres. ¿Cuáles deben ser los pilares del estado de bienestar social en la nueva etapa de la revolución? En la nueva época de la revolución. El primero, la educación. Debe ser nuestro principal pilar en esta nueva época de transición al socialismo. Dos. Brindar un sistema de salud pública de eficiencia. Tres. La producción agroalimentaria a pequeña, mediana y gran escala con vinculación directa de los CLAP en cumplimiento de nuestro precepto constitucional. Número cuatro. ¿Qué propuestas se desprenden desde los movimientos sociales para mejorar la gestión de los servicios públicos? Y definen en esta cuarta pregunta seis líneas. La primera, implementación de nuevos patrones de consumo nutricionales que respondan a la producción nacional. Dos. Establecer mecanismos que faciliten el control y distribución alimentaria en el nivel más cercano al pueblo, como es el nivel parroquial. Creándole al tellería los centros de producción, procesamiento, transformación y distribución en el territorio. Esto como un hecho de defensa integral que garantice la seguridad alimentaria de la población. ¡Aprobado! ¡Cúmplase! ¡Ejecútese! Número tres. Los servicios de transporte público deben estar en servicios y en manos del pueblo. Con una administración de carácter mixta, donde el accionista mayoritario sea el Estado. Número cuatro. En cuanto al servicio de agua potable, ver la posibilidad de hacer el mejor uso del sistema por gravedad. Emplear los nacientes de agua y pozos profundos. Número cinco. Establecer horarios y sanciones para los procesos de recolección de desechos sólidos, que eviten la aglomeración de estos en calles y avenidas. Muy bien. Número seis. Garantizar un plan compulsivo. Compulsivo, dicen aquí. De alumbrado en calles y avenidas. Muy bien. Después viene la pregunta número cinco, que ustedes formulan y estudiaron y debatieron en el Congreso Bicentenario. ¿Cuál debe ser la agenda de la revolución para desarrollar los derechos humanos en la nueva época dos mil veintidós, dos mil treinta? Uno, combatir y erradicar la pobreza. Dos, erradicar el hambre. Tres, garantizar una red médica de atención que cuente con todos los servicios. Cuatro, generar y afianzar la medicina preventiva como una cultura para la vida. Cinco, afianzar aún más las metas establecidas en el plan de la patria en materia de derechos humanos para alcanzar la mayor suma de felicidad posible. Seis, generar mecanismos que contribuyan a combatir la desigualdad. Estoy de acuerdo. A combatir la desigualdad que ha surgido en estos años de bloqueo, de sanciones y de guerra económica criminal del imperialismo norteamericano y de los oligarcas aquí en Venezuela. Siete, y último, impulsar la masificación deportiva como principal estrategia para combatir el ocio. Muy bien, tomo nota y lo llevo. El viernes, como lo anuncié ayer, el viernes voy a estar activando las 3R.net con los planes específicos del 1x10 del buen gobierno. El viernes arranca el 1x10 del buen gobierno y tomo en cuenta todas las propuestas que han surgido desde las bases populares para el perfeccionamiento de ese 1x10 y que avancemos con la tecnología y el poder popular. La sexta pregunta, ¿qué estrategias se pueden implementar para mejorar la convivencia, la paz y el diálogo entre venezolanos en esta época? Tema importante, la convivencia, el diálogo. Primero me proponen, uno, implementar mecanismos virtuales a través de páginas web con acceso abierto para evaluar y elevar sugerencias en vida al desarrollo del buen gobierno. El 1x10, ¿viste? Lo tienen ustedes en la primera. Dos, a través de la plataforma Patria, mensualmente abrir encuestas que permitan al pueblo aportar sus ideas en la mejor y construcción de políticas públicas. Tres, delegar en la brigada 256 responsabilidades directas en la resolución de problemas. De acuerdo. Y cuatro, fortalecer y facilitar el acceso del pueblo a la recreación y esparcimiento en nuestros principales lugares turísticos, con la creación de planes y paquetes pagaderos a través del carnet de la patria como instrumento de protección y generación del buen vivir. ¡Aprobado! ¡Excelente idea! Y número siete dice, ustedes en el Congreso Bicentenario de Pueblos Pueblos, esto es una síntesis, compañeros, una síntesis, muy buena de paso. Dos, dicen otras propuestas concretas desde la visión del movimiento popular. Uno, creación de granjas, escuelas integrales productivas en fortalecimiento de la producción de los CLAT con miras al desarrollo de las ciudades comunales. ¡Qué idea tan maravillosa! Te encargo a ti, a los dos, Leal Tellería, y te encargo a ti, Jorge Arriaza, para que en breve tiempo me presenten el proyecto de las granjas, escuelas integrales productivas, que nacen hoy en este sexto aniversario. Las granjas, escuelas integrales y productivas. La GIPRO, tremenda idea, excelente de verdad, excelente, excelente. Me llenan de energía para esta batalla que vamos dando hacia el futuro. Otra propuesta. Número dos, impulso de instrumentos y mecanismos de control que permitan motorizar y regular los procesos de distribución alimentaria. Cada vez más, cada vez más, combatir el surgimiento de mafias que se roban el alimento del pueblo y lo venden a precios exorbitantes para enriquecer a pequeños grupos. Mafia que aparezca, poder popular y justicia para castigar. Número tres, generación de un fondo de financiamiento único. Destinado exclusivamente al financiamiento de proyectos agroalimentarios, que inicie con un capital semilla y luego sea sostenido en el tiempo con el aporte de cada uno de los proyectos financiados. Es una idea maravillosa. Ya veníamos trabajando una idea como esta. Y está vinculada directamente a los proyectos productivos, con P productivos de los CLAP. Y está vinculada directamente a los proyectos que van a surgir de las granjas, escuelas integrales productivas. Así que también encargo al ministro de la Artillería, al ministro Jorge Arriaz, bajo la supervisión personal y directa, atención, de la ministra de Finanza y vicepresidente de la República, Delcy Rodríguez, para la creación, estoy de acuerdo, de este fondo de financiamiento único a proyectos productivos de los CLAP. Después vienen 20 acuerdos generales del Congreso de los Pueblos, que los voy a leer después del acto, 20 propuestas. Y entonces se pregunta el imperialismo norteamericano y se preguntan los oligarcas. ¿Qué tiene Maduro, qué tiene la revolución bolivariana, que han podido enfrentar todas las conspiraciones, todas las trampas, todos los planes violentos, todas las maldades? ¿Qué tienen? En primer lugar, las bendiciones de Dios, y en segundo lugar, el poder del pueblo, el poder de los CLAP, y el poder del pueblo lo puede todo, porque sólo el pueblo salva al pueblo, eso es lo que tenemos, creer en el pueblo. ¿Qué sería de nosotros si no hubiéramos creído en el pueblo, en los momentos más difíciles, y nos hubiéramos quedado con cuatro burócratas hablando allí y pidiendo lo imposible de dar? Ah, le hablamos al pueblo, claro, le dijimos las dificultades, le dijimos a que estábamos enfrentados, y el pueblo asumió sus responsabilidades, y dijo, aquí no se rinde nadie, carajo, aquí lo que vamos es para adelante, eso lo dijo el pueblo. Lo felicito, agradezco profundamente este documento, lo voy a estudiar y trabajar para distribuir responsabilidades para que se ejecuten, y el pensamiento, la palabra y la propuesta de las jefas y los jefes de las bases de los CLAP, se convierta en acción, en política pública, en realidad, como debe ser. Del pueblo, para el pueblo, para el pueblo, para el gobierno, un gobierno verdaderamente popular, por favor, Redecam, aquí le entrega este documento, me lo entrega en la casa apenas al llegar, para estudiarlo. Bueno, vámonos inmediatamente a un pase con mis vecinos del Lídice, en el norte de Caracas, allá están mis queridos vecinos de la base de misiones Golpe de Timón, allá está la alcaldesa de Caracas, Carmen Teresa, la alcaldesa Carmen Teresa, Junto a Mervyn Maldonado, Marjorie Moreno, coordinadora y vocera de la base de misiones, Marilyn Diluca, presidenta del Instituto Nacional de Nutrición, Pedro Meléndez, presidente de Fundaproal, Jesús García, Jesús García, vocero de la base de misiones, socialista del Ídice, Mari Carmen Moreno, allá están precisamente, en esta experiencia maravillosa del desarrollo de los CLAP en el norte de Caracas. Vamos a darle conversadito, Mervyn, para que todo nuestro pueblo y toda la gente que en el mundo se conecta a nuestras jornadas de trabajo, puedan ver a un pueblo construyendo su propia democracia, su propia sociedad, la sociedad socialista. Adelante, Mervyn. Buenas tardes, presidente. Con este fuerte aplauso de la población de aquí, de alto del Ídice, recibimos este pase en la base de misiones, socialista, Golpe de Timón. Como usted lo ha dicho, aquí se encuentra nuestra alcaldesa, Carmen Teresa, el jefe de gobierno de Caracas, Nahum, y todo el equipo de trabajo de la comunidad, la vocera también, presidente, Iris Salazar, enlace nutricional. Y, como usted lo ha orientado, en la línea de la recuperación del estado de bienestar social de nuestro pueblo, que ha sido vulnerado por el bloqueo, por las medidas coercitivas unilaterales, pero que allí, usted como digno hijo de nuestro comandante Chávez, se ha puesto al frente y ha orientado que hagamos todo el trabajo para recuperar ese estado de bienestar social y aprovechando este sexto aniversario de los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAC, felicitamos a todos los CLAC en todo el territorio nacional. Usted en el año 2016, cuando los crea, luego en el 2017, orienta a ir a las catacumbas del pueblo. Y el año pasado, 2021, también en el marco del aniversario de los CLAC, instruyó que se hicieran todas las acciones necesarias para que decretáramos en los segmentos censales más vulnerables, territorios libres de vulnerabilidad nutricional. Y con los CLAC, justamente, presidente, nosotros tenemos en el país unas 49 mil comunidades. De esas, hay unos 2.500 segmentos censales. Por un lado, la deuda histórica heredada de la Cuarta República, y por las heridas del bloqueo económico, en esos lugares donde hay mayor vulnerabilidad, usted ha ido creando las bases de misiones socialistas. Ya llevamos 1.800 a nivel nacional. Y en estos espacios, en su punto y círculo, se aplica toda una metodología con los CLAC, con la misión alimentación y con el Instituto Nacional de Nutrición, para liberar de vulnerabilidad nutricional este espacio. Por eso, nuestra presidenta del INN, Marilín Diluca, presidente, presente, nos va a explicar cómo ha sido la metodología, los 8 pasos, con los cuales usted, hoy, en este espacio, en esta base de misiones socialistas, está decretando el primer territorio libre de vulnerabilidad nutricional, y con el que arrancan 120 en punto y círculo de las bases de misiones socialistas. Otro logro más de la revolución bolivariana. Marilín, por favor, explícanos. Saludos, presidente, como nos lo ha dicho el vicepresidente Melvin Maldonado. Estamos de fiesta desde la pastora, porque como usted no lo ha instruido, presidente, hemos venido avanzando en lo que tiene que ver con el ir a cada uno de los espacios del territorio nacional con nuestro pueblo, para sanar, identificar y sanar las heridas de la guerra económica. Demostrar al mundo, presidente, que tenemos un método técnico, científico, acordado con nuestro pueblo, validado nacional e internacionalmente, reconocido por el sistema de Naciones Unidas, que avanza en lo que es dar resultados en ese proceso único de garantía del derecho a la alimentación y de avance metodológico para esa recuperación. Como lo dijo el vicepresidente, tenemos un método que ha permitido llegar a los 24 estados del país, a 329 municipios, a 1.078 parroquias y a más de 33.000 sectores comunitarios. En cada uno de esos sectores, presidente, se ha generado la articulación con el Poder Popular para crear más de 23.000 enlaces nutricionales que van a ejercer todo lo que tiene que ver con un gobierno comunal para identificar sus problemas y pero también para buscar las soluciones en el marco de las 3R.net que usted nos ha instruido. Hasta ahora, presidente, hemos identificado 1.600.000 personas que han sido protegidas, de las cuales hoy, en el año 2022, se han declarado 1.299.000 personas salvadas de la vulnerabilidad nutricional, vidas salvadas de la revolución bolivariana. ¿Cuál es ese método? Uno, asambleas comunitarias para la transferencia metodológica. Dos, acordar un plan organizado para poder aplicar un protocolo de recuperación nutricional, donde tenemos todo lo que son los alimentos, componentes y suplementos nutricionales que permiten cubrir la energía, las proteínas y las vitaminas y minerales que se necesitan. Además de eso, ocho criterios, presidente, que hoy van a permitir declarar esta primera base de misión como territorio libre de vulnerabilidad. Uno, personas sanas nutricionalmente. Dos, primer acto de soberanía alimentaria a través de la lactancia materna. Tres, transferencia del poder comunal. Cuatro, impulso de la P de los CLAP en el marco de alimentación 4S, sana, segura, sabrosa y soberana. Además de eso, todo lo que tiene que ver con el buen funcionamiento de otras políticas de protección como lo son el PAE, las casas de alimentación y lo que tiene que ver con la distribución de los CLAP a través de las ferias del campo soberano. Hoy, presidente, somos un modelo de resiliencia ante el mundo, de victoria en el derecho a la alimentación. Muy bien, Marilín, así es, presidente. Así como aquí, en esta base de misiones socialistas, golpe de timón ocurre en el marco de todo el plan Amor en Acción, creado por usted también en el 2019, para atender a las víctimas del bloqueo económico, este plan que ha explicado Marilín con los ocho puntos. Aquí usted puede estar observando, presidente, cuáles son justamente las políticas que acaba de mencionar Marilín, en las cuales, bueno, en el punto y círculo, particularmente aquí, son ocho los CLAP que están vinculados al punto y círculo y que hoy con el trabajo que se ha hecho, se declara territorio libre de vulnerabilidad nutricional. Con su permiso, presidente, yo quisiera darle la palabra a nuestra almiranta Carmen Meréndez, la alcaldesa de Caracas, sobre lo que ha sido el trabajo particular en la capital de la República. Bueno, buenas tardes, presidente, y a todo el equipo. Felicitaciones a los CLAP en su sexto aniversario. Y aquí tenemos toda la representación de lo que son los mercados populares, lo que llevamos las jornadas de acción en amor, los fines de semana, los mercados. Está también Imerca, que está trabajando junto al Ministerio de Alimentación para llevar los mercados y también recibe la rime de los productores para llevarlo después a las comunidades, a los diferentes mercados. Mi comandante, aquí en Caracas hay 123 bases de misiones. Hay 2.680 CLAP que están bien articulados con las comunidades, que están trabajando juntos y juntas. Y podemos ver, mi comandante, aquí en Caracas, que están trabajando sin pelea. Aquí el jefe del CLAP también está con el jefe de la comunidad, a veces el mismo, pero están trabajando los jefes de comunidades con los jefes de calle. Son unos 17.000 personas que están en Caracas trabajando juntos y juntas para llevarles los CLAP a nuestro pueblo. Y aquí en Lídice, En este sector hay 8 CLAP, pero con ese nivel nutricional que se ha hecho aquí en Caracas, de 150.000 personas que el Instituto Nacional de Nutrición le hizo la evaluación, y en Caracas salieron 15.000 que necesitaban las vitaminas, la nutrición especial. Se recuperaron 12.000 de esas 15.000. Y aquí podemos ver a estos niños que fueron tratados aquí en esta comunidad. Y como están felices, están robustos, están alegres, pues que recibieron esa nutrición, esos alimentos. Y aquí podemos ver la felicidad de la cara de estos niños, mi comandante. Bueno, presidente, en esta conversación le devolvemos el pase. Si tiene alguna pregunta, observación, adelante, presidente. Bueno, conversadito, como siempre digo, para poder ver las distintas opiniones, para recibir la información directa, veraz. Ahí están en esa comunidad tan bella, del Ídice, altos del Ídice, toda esa zona de manicomio, la zona norte, de la parroquia La Pastora. Ahí está la parroquia La Pastora, hacia la izquierda tiene la parroquia San José, y hacia la derecha la parroquia Sucre. Una zona muy conocida, la conozco muy bien. Quiero ir pronto para allá, a Riaza, para hacer un encuentro con la comunidad de altos del Ídice, del Ídice, y poder escuchar sus propuestas, en el uno por diez del buen gobierno. Me parece muy bien todo este programa de atención. Gracias. Mira, aquí tenemos a una de las lideresas de allá, está alborotada. Un abrazo, que Dios te bendiga. Aquí la tenemos aquí, en caliente. Bueno, fíjense ustedes, muy importante todos estos planes, para atender la nutrición, de niños, niñas, de jóvenes, de adultos mayores, atender la nutrición, bueno, que se vio afectada por la desigualdad, que surgió en nuestro país, producto de esta guerra criminal, brutal, de este bombardeo económico, financiero, comercial, contra Venezuela. Brutal. La política del imperialismo norteamericano es cruel y brutal, contra los pueblos del mundo, contra el pueblo de Venezuela, de la oligarquía, aliada, pitiyanqui, que se pone de rodillas al imperialismo norteamericano. Pero no cuentan que en esta tierra hubo un hombre que se multiplicó por millones y se llamó Simón Bolívar. Y hay un pueblo lleno del espíritu y los valores del gran Simón Bolívar. Y no cuentan que hubo un hombre entre nosotros que se llamó Hugo Rafael Chávez Fría. Y hay un pueblo que es el pueblo Chávez. Eso no lo cuentan. Pequeños detalles. Pequeños detalles que ellos no cuentan. Que ellos ponen de lado. Pequeños detalles. Cuando veas a tu enemigo cometer errores, déjalo. Déjalo tranquilito. Que siguen su error. Cuando veas al imperialismo reiterar su camino nefasto, errático, y fracasado, y derrotado, déjalo tranquilo. Que siga por su camino errático, fracasado, y derrotado. Y nosotros seguiremos por nuestro camino, como dice la canción. No dejes camino por coger la vereda, oye mi compay. ¿Te han escuchado esa canción? ¿Ah? Así estamos nosotros. No dejamos nuestro camino por coger la vereda falsa. Vamos por el camino de la revolución antiimperialista, antioligárquica, humanista, cristiana, bolivariana, chavista, y socialista del siglo XXI. Es nuestro camino. El camino de la patria grande. El camino de la patria hermosa. Nuestro camino. El camino del poder popular. Bueno, yo quisiera que algunos voceros y voceras del Ídice me hablaran, pues. Allá veo al Torito también. El Torito lo veo por ahí. Pero quiero que los voceros y las voceras del Ídice me hablen de esta experiencia y de la tremenda lucha. Esto nosotros tenemos que multiplicarlo. Esto nosotros no lo vemos en TikTok. ¿Ustedes ven estos logros en TikTok? ¿Y por qué no los subimos a TikTok? Alfred Nazaret, ¿por qué? ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así, Alfred Nazaret? Esto ustedes lo ven en Instagram. Estos logros lo ven en Facebook. entonces falta TikTok. Tenemos que multiplicarlo. Jorge Arriaza es tu responsabilidad con Alfred Nazaret. Tú eres un experto comunicacional también, estudioso. Nacional e internacional además, porque fuiste canciller. Entonces, tienes que ponerte en el centro de cómo multiplicar para Venezuela y para el mundo los grandes logros de la revolución bolivariana en el poder popular. Esto es algo único. Imagínate tú, Barriaza, gente humilde que le llegue estas experiencias en los barrios de otros países de América Latina y que puedan tomar esta experiencia para construir sus propias soluciones a su miseria, a su hambre, a su necesidad. ¿Ah? ves la importancia que tiene no sólo nacionalmente para que se multiplique el ejemplo, el liderazgo, el buen ejemplo del poder popular venezolano. La conciencia popular que es lo más lo más fuerte iba a decir una palabra que no debo decir. Es lo más hasta ahí llegué. Es lo más fuerte que tenemos la conciencia de la gente tan hermosa. ¿Y cómo se desarrolla esa conciencia? Se desarrolla en la lucha, se desarrolla con la educación, con la formación, con el debate popular, el debate candente ahí en la calle donde uno vive, el estudio y se desarrolla con estas jornadas que hacemos de trabajo para multiplicar los valores, la conciencia, los ejemplos por eso tenemos que llevar todos estos ejemplos y multiplicarlos en TikTok, en Instagram, en Facebook y en otras instancias que vamos a tener muy pronto y que no les puedo decir todavía. Venezuela va a sorprender al mundo con algo que vamos a lanzar el viernes y van a quedar turuletos, van a quedar turuletos en el mundo. Venezuela se pone al nivel de las redes sociales del mundo con nuestra propia red social. Venezuela va a tener su propia red social para Venezuela y para el mundo. No digo más, solamente esperen el viernes a su activación y a su anuncio. ¡Neguará! ¡Neguará! Bueno, bueno, bueno. Vamos a darle paso a mis vecinos de Lídice. ¡Qué viva! Miren. ¡Ajá! ¡Conversaíto! Carmen Teresa la alcaldesa que al pueblo le interesa. ¡Adelante! Mi comandante, aquí tenemos dos, una líder, una lideresa y un líder de esta comunidad que el pueblo de Lídice quiere mucho por su trabajo, por todo lo que están haciendo en la base de misión, en los club productivos. Yo le quiero pasar primero a Jesús García, para que él le cuente la experiencia de aquí. Después le pasamos a Iri. Jesús. Bueno, un saludo, presidente. Desde acá, desde nuestra base de emisiones, golpe de timón y además comuna socialista altos de Lídice. Presidente, bueno, primeramente queremos agradecerle todo el esfuerzo que usted ha hecho para llegar hasta este punto. Sabemos que no ha sido fácil y que lo han subestimado a más no poder. Y usted, con mucha hidalguía y con mucha valentía y con mucha persistencia, ha evidenciado que nosotros estamos hechos de la mejor madera de este mundo, que es la madera venezolana. Y que estamos ganados para decirle a un imperio que después que nos declaró como amenaza inusual y extraordinaria, ahora nos busca para ver si le podemos vender alguito de petróleo. De esa madera está hecho este pueblo que logra aguantar todas las vicisitudes que se le presentan. Acá en esta comuna tenemos ocho CLAP y a su vez ocho consejos comunales que no solo distribuyen alimentos, sino que también han emprendido una lucha productiva que tienen conucos en los cuales se produce rubros como el maíz que se ha sembrado acá en esta comuna, rubros como las caraotas, rubros como tubérculos, yuca, etcétera, que se han sembrado en esta comunidad, en esta comuna. Pero además existe toda una vinculación, una simbiosis que se ha podido generar entre los CLAP y el sistema comunal de salud, al cual le agradecemos muchísimo todo el esfuerzo que ha hecho de la mano del INN, de la mano de todo el sistema alimentario de esta parroquia para llegar hasta esta victoria que la celebramos con mucha felicidad y le agradecemos pues su creatividad para que estas políticas sean implementadas. Todas las políticas que llevan adelante las bases de misión y que nosotros las hemos desarrollado con mucha ciencia, con mucho método, porque creemos que esa es la fórmula para que el pueblo salga adelante. Nada de improvisaciones. La comuna es método, la comuna es eficiencia, la comuna es eficacia y de la mano de los CLAP y las bases de misiones somos invencibles. Muy bien, ahora Iris. Buenas tardes, presidente. Encantados y felices de ser hoy protagonista en esta parroquia de la pastora con esta primera base de misiones declarada libre de vulnerabilidad nutricional. ha sido un trabajo arduo de captación, de atención a todos esos niños lactantes y embarazadas que han pasado por manos del Instituto Nacional de Nutrición y que han logrado encer la desnutrición a donde nos han querido llevar con toda esta guerra económica. Esto que vemos aquí hoy habla más que mil palabras. Todo esto que hemos visto en este recorrido es el esfuerzo conjunto, gobierno, poder popular y las instituciones porque es así como debemos trabajar, es así como se logran las metas y por eso hoy podemos ver a todos estos niños recuperados por el Instituto Nacional de Nutrición sonreír felices, sanos y garantizando el futuro de la patria. gracias de verdad presidente el esfuerzo ha sido grande la lucha ha sido fuerte pero no infructuosa por eso hoy estamos acá agradeciéndole agradeciéndonos a todos y cada uno por no persistir por seguir adelante y así seguiremos logrando metas y esto vamos a vencerlo vamos por buen camino y vamos a lograrlo gracias presidente adelante mi comandante aquí estamos aquí estamos aquí estamos aquí estamos la base de misión Mervin adelante la primera placa a la base de misiones socialistas golpe de timón territorio libre se llama Iris usted está más pelado que el hijo del Inver compadre más pelado que el rodillo y el chivo Iris estaba preguntando el nombre del muchacho Jesús Jesús e Iris Iris y Jesús que tienen ahí Carmen Teresa que es eso que están mostrando ahí Carmen Teresa que tienen ahí tan bonito Carmen Teresa como ya este sector libre libre de personas con desnutrición entonces se le está entregando que hay ya como lo dijo Mervin 150 bases de misiones en Venezuela y aquí en Caracas tenemos 15 y esta es la primera porque vamos a seguir trabajando con mucha fuerza para que nuestros niños para que nuestras niñas nuestras madres lactantes cumplan con todo la nutrición la nutrición en cada uno de los espacios entonces ya este territorio está libre mi comandante Jesús nos daba reflexiones de esa juventud que ha asumido el liderazgo de sus comunidades hay que construir un liderazgo unitario Jesús Iris un liderazgo convocante que convoque a toda la comunidad un liderazgo afectuoso cariñoso amoroso que toque la puerta de la casa que convoque que hable un liderazgo que esté renovándose activando todos los días en jornadas de limpieza de pintura de alimentación en jornadas de cultura de danza de música de rumba el pueblo de liris es un pueblo rumbero compadre lo conozco bastante rumba fui a liris cuando estaba machamo y iris nos dio bueno las lecciones de la vida iris este es el camino estamos por el camino seguro por el camino correcto y va a seguir siendo nuestro camino de verdad seis años construyendo los CLAP y ahora es cuando los CLAP pueden darle al país lo que hemos visto es apenas una pequeña parte de lo que es posible hacer desde el poder popular lo que hemos visto en seis años lealtellería es una pequeña parte Jorge Arriaza Greicy Barrio Olga Luisa Castro Soteldo Esa Peña una pequeña parte en estos seis años que nos dice que sí se puede con el poder popular todo se puede lo que vamos a ver en los meses y años que están por venir va a ser grandioso el crecimiento y la expansión de los CLAP para garantizarle al pueblo la seguridad la soberanía alimentaria la felicidad comunitaria digo desde aquí Altos del Ídice que viva el poder popular que vivan los CLAP en sus seis años que viva la unión cívico-militar que viva la rumba que viva la alegría que viva la patria gracias hasta la victoria siempre gracias la rumba se ha formado en el patio del solar pero vengan los rumberos y en el tumbador con golpe arrollador los cueros redoblan el quinto llama óyeme inspirador que como entona un guaguanco que dice así que dice así pero que vengan los rumberos vengan los mulatos para el solar ahora sí la rumba está buena para cumbanchar bongo para vacilar bongo ahora sí la rumba está buena pero que ahora sí 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 arriba toda la gente del club para cumbanchar bongo para vacilar bongo para festejar bongo mi gente del club bongo mira yo te lo